Leo en Salmo 94 Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Leo en Salmo 94 Cuando te duele algo, el proceso de curación parece una eternidad. Cuando estás esperando recibir un pago, el calendario no se ajusta a tus expectativas. Entonces te encuentras con un versículo como este y comprendes que Einstein tenía razón. El tiempo es relativo. Cuando eres un ser humano finito, cien años pueden parecer mucho tiempo. Pero para Dios, quien inventó el tiempo y siempre ha estado allí, mil años son como una gota en el balde. Según este texto, cuando Dios espera por mil años es como si tú y yo lo hiciéramos por un día. Ahora bien, debemos ser cuidadosos para no llegar a conclusiones injustificadas y tratar de aplicar algún tipo de equivalencias proféticas con eso de que un día equivale a mil años. Porque la expresión es usada en sentido poético. Nos está diciendo que el tiempo tiene una dimensión completamente distinta cuando la vemos desde la perspectiva de Dios. Entonces, aunque parecería que hemos estado esperando la venida de Jesús por mucho tiempo, desde la perspectiva divina no ha sido tanto. Y un día, cuando aprendamos a vivir en el tiempo del cielo y tengamos la seguridad que nunca más se nos va a terminar, tengo la sospecha de que un par de miles de años no van a parecer tan largos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con tu vida hoy? Es muy simple, en realidad. Cuando adviertes que tu propio cronograma se apresura y se enaltece según los desafíos que enfrentas en la vida, es muy útil mirar todo desde la perspectiva del cielo. Piénsalo de esta manera. Unos pocos días antes de irte de vacaciones, tu trabajo no parece tan pesado. Porque al fin está a la vista. Sabes que lo vas a lograr. Y en este planeta, en menos que un suspiro, todo va a acabar. ¿Y qué en el reloj de la pared y el calendario de la nevera? Vas a prescindir de ellos. No son más que medidas temporales para ayudar con el ritmo de nuestros primeros años de relación con Cristo. Y antes de que te des cuenta, podrás desechar todos los relojes a la basura y dar un profundo suspiro de alivio. Porque en el reino de los cielos, si no consigues algo hoy, podrás hacerlo en el siglo siguiente. Y saber que ya se acerca el tiempo del descanso, es tener delante de nosotros una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!